El Manchester City nos trae una nueva ropa 3D gratuita. Es la nueva camiseta Man City de los eSport. ¿La querés o no? Ingresamos a la experiencia llamada Man City Blue Moon. El link te lo dejo en descripción y comentario fijado. Para obtener el ítem, solo hay que ingresar a la tienda. Y solamente por entrar, recibirás la camiseta del Manchester. Aviso muy pero muy importante. Hay algunos servidores que están bugueados. Si les pasa lo que están viendo, solo entren a otro. También puede que al entrar a la tienda, no reciban el emblema ni el ítem. Eso se debe a que entraste a un servidor viejo. Intenta entrar en los otros servidores, hasta encontrar uno actualizado. O simplemente espera unas horas hasta que los servidores sean todos nuevos. Chao.